¡Suscríbete al canal! Fran, ¿cuándo vinimos a Perú a hablar con el agente de sombra? Pensé que nos acercábamos al rey, pero... Fran, detecté una señal del chip de vigilancia que le pusieron a Sal. La seguí hasta el aeropuerto y pensé que se había ido del país, pero Sal regresó. La señal viene de la parada de autobús cerca de Machu Picchu. ¿Por qué sigues meando ese lugar? Soy la esta muerte y la misión de asalto terminó. Fran, tal vez esté tramando algo. Voy ya mismo a la parada de autobús para encontrarla. ¡Nos vemos allá! Ah, hola, Flores. No te había visto. Disculpe, necesito un poco de aire en montaña. Me dará la perspectiva que necesito. Nos encontramos en Machu Picchu. Me gustaría compartir la vista con un amigo. Vamos a ver qué pistas encontramos. En esta escena del crimen. Va, a ver qué... Qué nos depara. No sé ustedes, pero para mí me parece todo muy raro con... Oh, no te puedo creer, no me sale un nombre. Esperen. Esperen que no puedo hacer todo el mismo tiempo. ¿Dos pistas? No, una sola. La caja de metal. Caja cerrada. Caja cerrada. ¿Qué será? Con él, con Michelle. Ahí está. Es muy raro todo con Michelle. No puedo creerlo. Florent, gracias por venir. ¿No es una vista hermosa? Veo que encontraste una caja cerrada. Bien, primero el trabajo. Después la vista. Ábrela. ¿No ves todo muy raro? Muy raro. Hay algo sospechoso. ¿No ves todo muy raro? ¿No ves todo? Así que había trapos en esa caja cerrada Genial, que útil Por favor, muero por ver tus habilidades de costura con esos trapos Quien sabe, tal vez sean algo importante Esta camiseta dice hinchada de Luz Aguay en las Olimpiadas ¿Luz Aguay? ¿Con el país que Sombra controlaba? ¿Cómo hace un país pequeño y acéfalo parir a las Olimpiadas? ¿Qué razón? Si Sombra tuvo algo que ver con este equipo Las Olimpiadas podrían estar en peligro Bueno, ojo, la etiqueta en la camiseta dice el nombre de uno de los sospechosos Mejor hablamos con el señor Cóndor, después de ti, Florent Amaru Condor, encontramos su camiseta Así que apoyará al equipo de Luz Aguay en las Olimpiadas de Brasil Claro que sí, ganarán todas las medallas Y seré el primero en vender camisetas del equipo de Luz Aguay Me haría rico ¿Por qué está tan seguro de que Luz Aguay arrasará en los Juegos Olímpicos? Nadie los conoce, pero escucha que son increíbles Como máquinas atléticas Pienso obtener distribuidores en Brasil Para vender las camisetas en todos lados Llenaré mi cuenta bancaria Bien, se lo ve muy optimista, señor Cóndor Buena suerte Gracias Le devuelvo la amabilidad Aquí tiene un recuerdo de Perú A ver Collar de San Poño Ay, bueno, muchas gracias Viaj Bueno, ahora vamos hacia otra Es en el crimen A ver qué encontramos acá Vamos a ver qué dejó Sal habrá encontrado algo Habrá dejado algo Luna Campana Bananas Muñeca Sobre Campana Encendedor Huevo La baja Collar Ese collar debe ser A ver, che ¿Ves? 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 No puedo creer que lo guardo todo este tiempo Pero no espero que Hazel no siga enamorada de mí. No, tienes razón. Dejar el collar aquí seguro es otra de sus manipulaciones. ¿Mis manipulaciones? ¿Para lograr qué? No lo seas al túno, lo dirás. No sé a qué estás jugando, Hazel, pero ya no deberías estar en Perú. Ustedes tampoco. Mi misión cambió. Ahora debo encontrar al rey. ¿El rey? ¿Cómo conoces ese nombre? Lo leí en tus archivos, Jack. Hasta una llama podría hackear tu teléfono. ¿Y crees que encontrarás al rey antes que el departamento? Te apuesto a lo que quieras, que lo encontramos primero. Por favor, puedo encontrar al rey con los ojos cerrados. De hecho, Florent, tengo mucha confianza. Hagamos una apuesta. Pero no sé qué decir. No entiendo cómo Hazel logró hackear mi teléfono. Voy a quemarlo apenas lleguemos a la base. Creo que encontrará al rey antes que nosotros, pero está muy equivocada. Además, todavía tenemos un haz bajo la manga. Hazel no sabe nada de la hacienda del rey. Volvamos e investiguemos un poco más. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video. Estoy muy callada, ¿no? Ese documento es de acá, la China. La pista que necesitamos. A ver, ¿qué será? A ver, che, a ver. ¿Viste algo que se nos haya pasado? Necesitamos alguna pista que nos dé una ventaja contra Sal. Eso parece una carta. Mira, es de 1957 y el destinatario es el rey. Esta pista podría ser crucial. Buscaré tu quita de limpieza. Debemos llegar al fondo de esto. No, 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 no. Maldición, la carta para el rey está en un idioma que no conozco. Tienes razón. Dupont sabrá leer entre niñas. Llevémosle la carta. La carta para el rey está en un idioma que no conozco. Mes a mis, esta carta para el rey es un gran descubrimiento. Primero, Hacienda del Rey fue el hogar del rey en los años 50. Segundo, el remitente era un admirador del rey. Y tercero dice que el rey los iba a llevar de las sombras a la luz. ¿De las sombras a la luz? ¿Será un código? Piénselo, señor Archer. Usa el cerebro. Habla de sombras. La palabra clave aquí es Sombra. ¡Sombra! ¿Será el origen del nombre de la organización? Eso sospecho. Y la carta aclara que al menos en sus comienzos, Sombra era una organización intelectual con más ideas que acciones. La persona que escribió esta carta tiene una fe absoluta en las ideas del rey. Pensaba que eran nobles y que ayudarían a la humanidad. Tiene una idea muy extraña sobre la humanidad. No puedo creer que Sombra haya comenzado como un círculo filosófico. ¿Qué nos habrá llevado a la acción? Ah, casi me olvido. Veamos qué descubrió Sal. Seguro que nuestra información es mejor. ¡Sombra! Sal, ¿encontraste algo jugoso sobre el rey? Encontré algunas cosas. Muchas más que ustedes, por cierto. Ah, sí, pero no encontraste la hacienda del rey. Ay, gracias por el dato, Jack. Sabía que no te perderías la oportunidad. Tienes la oportunidad de pavonearte. Eres una serpiente, no te soporto. Lars tenía razón. Tal vez no trabajes para Sombra, pero no eres digna de confianza. Ay, pobrecito. Por eso estoy tan triste. ¿Necesitas un poco de energía? No lo soporto. Juega conmigo una y otra vez. Nos vemos más tarde, Fran. Necesito pasar un rato con Lars. En la base de operaciones. Pero, ¿en qué novedades tiene? ¿Estamos más cerca de atrapar al rey? Fran encontró una carta que demuestra que el rey creó Sombra como un suerte de club filosófico donde hablar de sus ideas. Y las ha estado llevando acá durante un tiempo. ¿Sabemos algo sobre los próximos pasos de Sombra? Descubrimos que Luz Hawaii enviará un equipo a los Juegos Olímpicos de Brasil. ¿Luz Hawaii? Si Sombra está detrás de ese equipo, como hizo con el gobierno. Las olimpiadas no son seguras. No podemos arriesgarnos. Pero ven, haz tus maletas. Nos vamos a Brasil para las olimpiadas. Brasil. Bueno chicos, ¿qué decirles? Atrapamos al asesino. Bueno, en el capítulo número 3. Ahora nos vamos a las olimpiadas. Nos vamos a Brasil. 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 Bueno. Ok. Terminamos con la investigación adicional. Espero que estén súper bien. Y nos vemos en el próximo video para arrancar el caso número 47. Nos vemos en Brasil. Bye. Bye. Adiós. Adiós.